¡Suscríbete al canal! Buenas noches y bienvenidos a Warguts, peleas de artes marciales mixtas. Azteca América, Canal 39, se nos orgullecen de presentar por primera vez en la historia de la televisión latina del Valle de San Joaquín, combates de artes marciales mixtas. Un servidor, José Reguín, les da la cordial bienvenida. Tenemos una cartelera muy espectacular. Para hablarnos más de esto, mi compañero Daniel Gil, experto en peleas de artes marciales mixtas. Daniel, bienvenido. Gracias, José. ¿Qué tenemos esta noche? Esta noche tenemos tres peleas muy emocionantes. En la primera pelea tenemos a David Tain Cabot, un veterano de la AMM con más de 15 años de experiencia. Se enfrentará contra Mike Burt. Los dos tienen el estilo callejero. También tendremos la revancha entre Mike Moreno y Gary Padilla. Gary Padilla ganó el primer combate con una llave del tobillo. Pero Mike Moreno viene muy preparado para este combate. Será una de las peleas más emocionantes de la noche. Y en la pelea estelar será entre el reconocido y el primer campeón mundial del peso completo de la UFC, la organización más grande de las artes marciales mixtas, Ken Shamra, que tendrá una pelea muy dura porque tendrá un contrincante mucho más pesado que él. Así es, amigos, quédense con nosotros porque tenemos una noche llena de acción. Regresamos de estos mensajes con la primera pelea aquí en War Guys.